Cuando yo bailo en la rueda de la cumbiamba Se me ponen los talones como cacho y guama Se me alborota la camisa dominguera Mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra se hará muy encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta, fájese conmigo Que yo bailando este cumbión le digo Ay, échase pa' allá ¡Mueve la pollera! Ay, échase pa' acá ¡Negra cumbiambera! Ay, échase pa' allá ¡Mueve la pollera! Ay, échase pa' acá ¡Negra cumbiambera! ¡Mueve la pollera! ¡Esta es Colombia! ¡Una! Cuando yo bailo en la rueda de la cumbiamba Se me ponen los talones como cacho y guama Se me alborota la camisa dominguera Mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra se hará muy encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta, fájese conmigo Que yo bailando este cumbión le digo Ay, échase pa' allá ¡Mueve la pollera! Ay, échase pa' acá ¡Negra cumbiambera! Ay, échase pa' allá ¡Mueve la pollera! Ay, échase pa' acá ¡Negra cumbiambera! ¡Así! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Calla la velita! ¡Frentale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ega gorda! ¡Suscríbete!